A todas esas personas que me escriben a nivel mundial, nuevamente muchísimas gracias por contactarme. Aquí está una persona que realmente sabe de brujería, una persona que realmente sabe trabajar la magia negra, el vudú, la macumba y que puede hacer todos los milagros que usted está esperando para su vida. Aquí hay una persona que sabe de verdad, que tiene experiencia, que tiene conocimiento y que de verdad puede hacer cosas para usted, para su vida, para su familia, para su negocio, para todo lo que usted necesite, para todo lo que usted quiera encontrar en su vida, lo puedo hacer desde acá. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, soy un brujo pactado y conjurado de Colombia y hoy desde mi consultorio les quiero contar a ustedes toda la maravilla que yo puedo hacer para ustedes desde un amarre de amor, siete trabajos en uno, una limpia, una protección, un amanzamiento, un retorno de pareja, un amarre de amor, un amarre sexual, es todo lo que usted necesita para que su vida cambie para siempre, para que su vida sentimental se mejore, ya es hora de que usted tome las riendas de su relación, ya es hora de que usted desea el que mande en su vida y haga conmigo un trabajo de brujería en donde yo le voy a devolver esa pareja sumisa, doblegada, como un perrito faldero, voy a hacer que esa persona regrese con usted, voy a hacer que esa persona esté a los pies suyos y haga todo lo que usted diga, ya es hora de que usted deje de sufrir, si usted sufre es porque quiere, aquí hay una persona que verdaderamente sabe de brujería, una persona que lo quiere ayudar, una persona que de verdad tiene toda la experiencia y todas las ganas de sacar su vida sentimental adelante, recuerde, único número a nivel mundial, más 57, 314-633-2843, mi correo frajatoga1 arroba hotmail.com, búsqueme en todas las redes sociales, visite mis páginas web, mis tiendas online, empápese de que es lo que estoy haciendo para todas las personas, que es lo que estoy haciendo para todo el mundo, para todos mis ahijados y las personas que ya me han contactado, y usted que no me ha contactado, ya es hora de que se acerque a mí, de que me contacte, de que me cuente qué es lo que le aqueja, porque aquí tiene una solución real, una solución de verdad y sin maricadas, sin cuentos raros, que es que tiene que mandar mucho dinero, que es que el trabajo se dañó, que es que se explotó una vela, a mí nunca se me ha explotado una vela, yo no sé qué es eso, ese cuento está, es muy reforzado, aquí no la va a salir con pendejadas, que es que los materiales se me dañaron, que es que, no sé, muchos cuentos raros, nada de eso, el trabajo se hace o sí o sí y los resultados son reales, recuerde mi nombre es Francisco Javier Torre García y aquí el único límite es tu imaginación, chao chao.